Y es así como el mundo, tan mágico, es hermoso si se mira de atrás para adelante y de adelante para atrás. Porque si hoy te paras en nuestra historia, tenemos un título que nos llenó de orgullo, pero que si te vas 106 pasos hacia atrás, encontrarás a un grupo de visionarios maquinando lo que sería la pasión y devoción de tanta gente. Si abrís una página, la que sea, te topas de frente con ríos y ríos de personas, profesando una fe que no marchita. Y además, te vienen de frente héroes de carne y hueso que le dieron al pueblo lo mejor que tiene, su identidad y su orgullo. Es así como nuestra vida, al igual que la vida misma, se puede ver de 106 maneras posibles, pero te aseguramos que como la ven nuestros ojos, es la más emocionante, la más linda, la que nos llenará de orgullo siempre. ¡Feliz cumpleaños, medallo! ¡Sos eterno! Porque eterno es el amor.